de Anabel Hernández, se dio cita a la sentencia de Gennaro García Luna. Al concluir esta, salió de la corte del Distrito Este de Nueva York y así fue como la cuestionaron muchos manifestantes, muchos paisanos, por su actuar reciente y por sus planteamientos sin sustento y sin rigor periodístico. Me llama mucho la atención la reacción también de Anabel Hernández, así como la esposa de Gennaro García Luna que mientras le gritoneaban los manifestantes sonreía, Anabel Hernández hasta muecas les hizo a los manifestantes, miren nada más. ¡Eres una traitora! ¡Eres una traitora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!